Galiche ¿Qué pasó Galiche? ¿Quiénes van a ir a pescar ahora? ¿Patojas? ¿Qué? ¿Resbaladita? ¿Resbaladita o resbaladita? Está muy puntuda ¿Qué tienes? Vas a pensar que vas a estar en tu caballo Hoy lo podemos ver Que vino Melanie No vino Fernanda No vino... Sin otro nos faltó Bueno, ellas dos no vinieron Las que están siempre en el grupo Por asuntos Personales Asuntos familiares Etc, etc Bueno, si no las pueden observar aquí Pues que no están Pero vinieron un gran grupo Mujeres que no se rajan Y pues son aptas para todo tipo de terrenos Ya vienen con la manía ahí Ahí trae la manía Vamos a ver qué tan buena es esta mujer Para tirar la raya Y nos nunca tratamos de llegar hasta donde tenemos que llegar Ay... Ya me llegaba Ya me dio a mí también sed Hombre, si se cansa uno Solo de ver y caminar Bueno eh Bueno ahí... Que no se nos olvide el guindito ¿Puedo llevarlo? Si puede Buena la patoja Buena la patoja Mira... No... A ver... es la de caliche vamos a revisar mochilita como que está un poquito mojada si se mojó a la hora de cruzar vamos a revisar porque aquí viene el phone el teléfono aquí viene mi dinero aquí viene si se mojó o no bueno medio se alcanzó a mojar pero ya estamos tenemos recuperado de nuevo vamos caliche para allá que que llegó la hora de zapar las golosinas no hay jocotas hay jocotas está de antojo hay jocotas son tronadores no ala ahí mismo corona ahí también hay mangos maduros vamos a saborear un mango de amatío fresco fresco recién bajado del palo hay con sed como si la voy a visitar ya se están terminando aquí cada quien hay jocote hay mango hay manía amarillo para llevar para llevar para llevar te voy a querer te voy a llevar te voy a llevar te voy a llevar el caliche te lo meto la mano te lo meto la mano te lo meto la mano caliche venganse para aquí voy a ver ahí en la par de la hana a ver vamos ahí va la picanilla ¡Mmm! ¿Quieres manigas? ¡Mmm! 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 ¡Nada quieres! ¡Nada! ¡Nada locueta! ¡Nada locueta! ¡Pero los cocotes uno por uno, no por punto! ¡Mira! ¡La boca de Caliche lleva cuatro cocotes en la boca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Unasenos al grupo, Caliche! ¡Patoja, despierta! ¡Ay! ¡Se va a tragar la patita! ¡Te llame uno, pues! ¡Tenemos otro! ¡Muy espacio! ¡Cuidado, Caliche! ¡Vamos a ver si el... Este niño si sabe... ¡Te llame uno, Naya! ¡Pero más duro! ¡Ahí estamos! ¡Mmm! 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 M óptima la mojarrita. ¡M mm! ¡Mmm! ¿Tienes una jarra? Ah bueno ¿Estas? Estos niños son expertos en pescar? Si mejor dejémoslo ahí Mamá vamos a hacer la malora ¿Se lo quieres tomar? Despierta Galichón Cuidado Creo que tiene gusano Creo que tiene gusano ¿Estás gustando? Pero ya era grande Ah No, ya no hay Ana está regalando la pepita Ana, regalen la pepita esa Si quieres yo le doy mango Mmmm Caliche No le agradezco Jajaja Cuantas veces Si no quiere el mango le va a amarrar la Ana Jajaja ah ah que ya quieres tomarse ahorita vamos a tomar a la gana quiere chupar dice aquí hay un camaroncito me veo ahí se pasó un camaroncito y el nene ya está con su camaron pero ni una jaiba he visto yo por aquí jaiba solo la mía gordita ya 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 anna si como que tiene experiencia para eso jajajajajajajajajaja Lo que sea Uy Seguimos aquí En el río de las ánimas Como dijeron